Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la ruta B72, la cual viene desde el portal de Usme hasta la estación Toberín, que actualmente se llama Toberín-Poundever. Esta ruta transita por la Caracas Sur, transita por la Sexta, que sería la estación de Tigua-San José-Iguatoque, que quedan en la Sexta, transitaría por la NQS y transita por la Autopista Norte, hasta la estación de Toberín. Esta ruta pues existió hace mucho tiempo también, pero pues no fue una de las primeras porque antes de esta ruta estaba la E25 que venía desde el portal de Usme y iba hasta el 7 de agosto. Y esa ruta era una de las más raras, por eso, pues por lo que daba mucha vuelta, fue reemplazada por B72. Bueno, espero disfruten el video, se los dejo con la ruta. ¡Chao gente! ¡Chao gente! Portal Usme, Molinos Toberín Usme Próximas paradas Y Próximas paradas 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 Gracias. 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 Próximas paradas y hospital. Destino Nariño. Próximas paradas y Tigua, San José. Próximas paradas y Tigua. Próximas paradas y Tigua, San José. Próximas paradas y Tigua, San José. Próximas paradas y Tigua. Próximas paradas y palo quemado. Próximas paradas y Tigua, San José. 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 Próximas paradas y Star Arena. Destino Nariño. Destino Nariño. Próximas paradas y palo quemado. Próximas paradas, Movistar Arena. Avenida Chile. Avenida Chile. Próximas paradas y Tigua, San José. Próximas paradas y Tigua. Próximas paradas y Tigua, San José. Próximas paradas y Tigua. 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 примasasas, Arce. Próximas paradas y Tigua. Próximo Rad ABS micsu. Gracias. 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 Movistar Arena. Próximas paradas. Y, se llama. Gracias. 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 P 숨a. Y, se llama. Design. Avenue Safi. Próximas paradas. Y, P de Sierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.